hola naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy macjosan podéis encontrarme en twitter como arroba macjosan y vamos a ver la segunda parte del vídeo cómo conectarse un servidor de plex sin transcodificar después del anterior vídeo que fue todo teoría hoy vamos a ver ya una parte práctica vamos a ver ejemplos y va a ser mucho más fácil de entender como hemos visto en los vídeos hasta ahora generalmente utilizábamos unas un ordenador con bastante potencia ya que si utilizábamos un servidor instalado en un dispositivo de poca potencia no era capaz de transcodificar y no era capaz de servir los archivos muchos de vosotros me habéis escrito porque tenéis problemas de transcodificación con vuestro nas o también me habéis escrito me habéis preguntado sobre qué nas comprar pero que no sea de un coste muy elevado ya que los nas con un poder de transcodificación alto suelen ser de gama media o de media alta y como hemos visto suelen ser un poquito caros como hemos visto en el vídeo de teoría el servidor envía directamente a través de direct play el archivo al cliente sin necesidad de transcodificar por lo cual no nos hace falta una máquina muy potente así que ahora vamos a ver distintos casos utilizando direct play en el cual el nas no le hace falta transcodificar para ello voy a utilizar el nas cunapp ts 212 que como podéis ver en la tabla del primer vídeo es un nar de poca potencia con procesador a rm y es un modelo ya bastante antiguo vamos a ver el primer caso que sería el cliente de plex instalado en una smart tv yo tengo una televisión lg es un modelo de hace dos años no es un modelo excesivamente potente y vamos a ver qué tal se comporta para lo cual vamos a la parte smart la arrancamos como sabéis las televisiones lg tiene el sistema web o us y le damos aquí a play z en las televisiones lg plex no se llama plex se llama play z porque está hecho por un desarrollador independiente lo abrimos bueno como podemos ver aquí lo tenemos naseros ts 212 lo elegimos bueno pues aquí tenemos la película de transformers y como hemos hecho hasta ahora vamos a utilizar el sistema de quien puede lo más puede lo menos y vamos a ver cómo se reproduce la seleccionamos le damos a play y aquí está como vemos se reproduce bastante bien sin tirones sin ningún problema la voy a quitar y como vemos es una película que ya tiene una calidad muy alta 16 micro bits por segundo es una calidad muy alta y le está sirviendo unas de muy poca potencia por lo cual lo tiene que estar sirviendo a través de direct play porque no tiene potencia para trascodificar vamos para atrás y vamos a probar con la película de spiderman que como sabemos tiene un bitrate altísimo demasiado alto no es normal este tipo de bitrate pero vamos a ver si puede le damos a play le decimos que continúe y como vemos no puede aquí arriba a la derecha parece un código de error y eso quiere decir que no puede bueno por respecto a una smart tv podemos ver que instalando un cliente de plex con un nar de baja potencia podemos ver películas en una calidad bastante alta sin necesidad de trascodificar bueno pues ahora vamos a ver el caso de una raspberry pi 2 e instalado el cliente de plex en una raspberry pi modelo 2 y vamos a ver cómo se comporta en primer lugar como de costumbre vamos al nas ts 212 con procesador a rm los seleccionamos y aquí tenemos las películas vamos a probar la película spiderman 3 recordad que esta película en la smart tv no se podía reproducir y vamos a ver qué ocurre en la raspberry pi 2 la seleccionamos le damos a play le decimos continuar y aquí está la película como vemos se reproducen perfectamente así que como acabamos de ver una raspberry pi que es un dispositivo muy barato que vale unos 30 o 40 dólares es capaz de reproducir una película con un bitrate altísimo directamente desde unas a través de direct play ahora vamos a seguir con otro dispositivo bueno pues ahora vamos a ver el chromecast 2 para lo cual como sabéis el chromecast no es autónomo hay que utilizarlo a través de un smartphone o de otro dispositivo por lo cual aquí tengo mi iphone abrimos plex y vamos a naceros ts 212 lo abrimos y vamos a probar con la película del niño recordad que es una película 1080p pero con un bitrate de unos 5000 kilobits por segundo la seleccionamos y vamos a ver la diferencia que hay entre reproducirlo con un dispositivo o con otro si le damos a reproducirlo directamente con el iphone le damos a play y como vemos se sale no puede pero vamos a ver qué ocurre si lo enviamos al chromecast seleccionamos aquí el chromecast le decimos chromecast y le damos a play ahora está enviando la película al chromecast lo podemos ver aquí en la televisión le cuesta un poquito le cuesta bastante cargar el buffer al chromecast por más que sea el chromecast modelo 2 y como podemos comprobar la misma película en el iphone no puede pero si utilizamos el iphone y antes de que la reproduzca lo enviamos al chromecast vamos a ver cómo sí que puede aquí está le va para allá ya la tenemos en el bmw azul oscuro de siempre recibido le cuesta un poquito hacer el buffer la voy a quitar vale ya le he parado entonces como podemos ver el chromecast con una película 1080p con un bitrate de unos 5000 si que puede no os voy a poner el siguiente caso que sería con la película de transformers porque no puede directamente va a golpes la empieza a reproducir pero se para se va parando y no puede así que resumiendo lo que hemos visto hasta ahora el chromecast puede con películas que no tengan un bitrate muy alto la smart tv puede con películas con un bitrate más alto de unos 15.000 o 16.000 kilobits por segundo y la raspberry pi sí que ha podido con un mkv de unos 42.000 kilobits por segundo y ahora vamos a ver qué ocurre con los dispositivos de apple como vamos a ver sólo admite un formato que es el mp4 por lo cual para poder reproducir las previamente deberemos convertir las películas a mp4 ya que los formatos mkv o cualquier otro formato no lo admite vamos a verlo bueno pues aquí tenemos el apple tv y el iphone como vimos en los primeros vídeos y el nas no es muy potente y es capaz de transcodificar no es capaz de reproducir las películas y eso es porque sólo admite un formato que es el formato mp4 por lo cual si nuestro nas o nuestro dispositivo donde tengamos instalado el servidor de plex no es capaz de transcodificar porque es de poca potencia lo que deberemos hacer será transcodificar lo previamente es decir tendremos que coger la película pasarla al formato mp4 desde el ordenador y una vez que la tengamos transcodificada entonces ya meterla en el servidor de plex nuevamente vamos al iphone seleccionamos el apple tv le damos a ok vamos a plex aquí lo tenemos el nas ts 212 arm sin embargo estas películas como no están en formato mp4 no las puede reproducir así que me voy a películas y previamente aquí hay una película que ya la he transcodificado yo que es la película de transformers sigue siendo una película 1080p con un bitrate bastante alto pero ahora transcodificada a mp4 la seleccionamos le damos a play y a ver qué es lo que ocurre aquí está como vemos se está reproduciendo la voy a parar y vamos a ver ahora qué ocurriría en el iphone para lo cual lo que hago es la paso al iphone desconecto el airplay y le doy a play y como vemos aquí también se reproduce voy a tumbar también la voy a parar le doy a stop así que como vemos también a través de la función direct play da igual que sea un dispositivo y os que el apple tv es capaz de reproducir también nuestras películas con unas con baja potencia bueno y una vez vistos todos estos casos como podemos ver dependiendo de la potencia que tenga el hardware donde tengamos instalado el cliente de plex podrá reproducir unas películas u otras en el caso de la raspberry pi se atrevía con películas con un bitrate altísimo la smart tv sin llegar a ser una televisión de una calidad muy alta podía con películas con un bitrate de 16 mil mientras que el chromecast sólo podía con películas de alrededor de 5.000 6.000 kilobits por segundo y finalmente para acabar los que tengáis dispositivos de apple o tenéis unas con bastante potencia de transcodificación o previamente tendréis que transcodificar lo bueno pues como habéis visto no hace falta tener el servidor en un hardware con muchísima potencia lo único que hace falta es utilizar direct play y se hace falta convertir previamente las películas así que todos aquellos que me preguntéis por qué tenéis problemas de transcodificación esta es la manera de hacerlo bueno pues esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo y adiós antoño antoño por